Vamos a colocar el último nudo del hilo naranja. Tenemos aquí 2, 4, 5, 6, 7, 7 hilos y con el que vamos a agregar serían 8 hilos. Mira, ahí están. Y 8 hilos. Entonces, como aquí ya tenemos los 8 hilos, 2, 4, 6, 8. Los 8 hilos naranjas. Esa aguja naranja quedó al comienzo y la morada está ya en la media vuelta. Entonces, ya tenemos los 8 hilos que ocupamos, vamos a cerrar el casillero. Vénganse, ese es el principio. Vamos a la media vuelta que es acá. Aquí está la media vuelta, aquí tenemos la naranja, perdón, la morada, la aguja de color morada. Este es el nudo de naranja, entonces, si fuéramos a continuar, lo saltaríamos y haríamos el primer nudo acá. Pero en este caso ya lo vamos a cerrar porque ya completamos los hilos que necesitamos. Entonces, vamos a tejer en todos los nudos. En este que era el naranja, de todas maneras, tejemos ahí con el morado, igual, 2 y 3. Tejan 2 y 3 de la misma manera, no importa. Se van a tejer 2 y 3 para ir cerrando el casillero. Recuerden, acuérdense, son las últimas 3 guías. A lo mejor ya no le van a coincidir los colores porque va a ir cambiando. Pero son las últimas 3 guías. Y se tejen todos los nudos, ahora sí, sin saltarse ningún nudo, porque lo estamos cerrando. Se agarran 2 y 3, aquí 2 y atrás se agarran 3. Este casillero tiene la misma función que el casillero sencillo. Solamente en estética es diferente. Es más bonito porque se ve más grueso, porque tiene dos colores. Pero en función es exactamente lo mismo. Pues una de las cosas de las hamacas, aparte de la funcionalidad, es el decorado, es la estética, que tan bonita nos queda. Y una de las cosas que se decoran en una hamaca, son precisamente estas tiras, los principios, los casilleros. Entonces esa es una forma de decorarlo, haciéndolo de dos colores. Aquí se abrojó, no pasa nada, lo tiramos y otra vez queda sujeto. Y aquí, prácticamente lo estamos cerrando. Entonces les decía, los casilleros se decoran de esa manera, de dos colores. Hay otras formas de irlo decorando y vamos a ir viendo algunas otras variantes. Prácticamente el casillero sencillo y el casillero doble son la forma de decorarlas y lo demás son solamente variantes y las vamos a ir viendo también en alguna otra hamaca que hagamos. Ahí ya está cerrado, el casillero, ahí se ve. Se ve morado de un lado, perdón, un pedazo morado, un pedazo naranja, un pedazo morado, un pedazo naranja. Ahí está, muy bonito. Bien, si fuera el casillero sencillo, acuérdense que aquí no está terminado el casillero, sino que hay que dar una u otra vuelta. Entonces lo vamos a hacer con las dos agujas para cerrarlo. Tomamos dos. Como si fuera a hacer la aguja. Y vamos a tomar dos, porque nada más es para tener el nudo cerrado. Ahí está, con las dos agujas. Y ahí lo estamos cerrando. Ahí está terminado ya. Entonces aquí simplemente vamos a cortar ya las guías de las dos agujas. Vamos a cortar un poquito largo, porque acuérdense que esto nos va a servir para ir amarrándose. Es un poco largo. Ya cortamos. Y aquí, lo mismo, como si fuera un solo hilo, vamos a amarrar de hilo por hilo. Perdón, de dos hilos. De dos hilos. ¿Sí? Un casillero. Con las dos hías juntas. Y aquí, lo mismo, que no es por hilo. Bien, ahí tenemos Y así lo cerramos hasta abajo Nudo por nudo Y ya estaría terminado Nuestro casillero doble ¿De acuerdo? Solamente hay que terminar aquí De hacerlo De ir anudando Cada dos hilos Para terminar Ahí está, casi ya acabamos Esto todo lleva tiempo Todo como les digo Es paciencia ¿Sí? Voy a cortar el video hasta ahí Pero no sería que lo hubieran Ya totalmente finalizado Miren No queda feo Queda bien el mundo Ahí está ¿Sí? Y ya simplemente amarramos Cortamos ahí Cortamos y pegamos Ya saben con el servidor Basta pegar Bien, pues amigos Ahí está Nuestro casillero doble Espero que me haya explicado bien Espero que les Que les sea de utilidad Les va a servir para decorar Sus hamacas Es una forma de ir decorándola Cualquier tejido que hagan Y le pongan a su lado Casillero doble Se ve mucho mejor La hamaca Por supuesto Pues me despido Si les gustó el video Te suscribas a mi canal ¿Sí? Denle like Déjenme saludos Déjenme saber que están ahí ¿Sí? Que nos siguen Y que nos ven Y nos comparten su opinión Acerca de estos videos Les deseo que tengan un excelente día Gracias por acompañarnos en estos minutos Hasta la próxima Gracias por ver el video